Trabajo para INVAP. INVAP es una sociedad del Estado formada por la provincia de Río Negro y la Comisión de Energía Atómica. Es una empresa que es sociedad del Estado y que no tiene una partida presupuestaria definida por el gobierno, sino que como somos una empresa vivimos de lo que vendemos y de los proyectos que realizamos. Bien. Guido, ¿cómo te va? Buen día. ¿Tiene capitales del Estado o es netamente privada? No, no, no. Es una sociedad del Estado. Ah, una sociedad del Estado. Perfecto. Pero a diferencia de, por ejemplo, organismos como la CONAE o como la CONEA, no tenemos una partida de presupuesto asignada por el gobierno ni por el Estado, sino que, bueno, vendemos proyectos complejos, tecnológicos, no solo a dependencias y organismos del Estado, sino, bueno, a otros países también. Bien. Muy bien. Y en esta oportunidad, ¿nos podés contar qué es este satélite que mandaron al espacio? Porque, viste, cuando hay un producto nacional, a los argentinos se nos hincha el pecho de ver estos logros, de reivindicar el rol de los científicos, de gente que ha estudiado tanto. ¿Nos contás un poco cuál es la función de este satélite y cómo lo han conformado ustedes? ¿Cómo lo han trabajado? ¿Durante cuánto tiempo? Sí, bueno, la misión SOCOM es un proyecto de larga data que ha, te digo, uno de los proyectos satelitales más ambiciosos del país hasta el momento. Bueno, básicamente consta de una constelación de satélites, dos argentinos y, bueno, por convenios y tratados internacionales, cuatro italianos. Esta constelación de seis satélites lo que hace es una especie de misión de satélites que obtienen imágenes de la Tierra para prevenir catástrofes naturales. Entonces, bueno, la función, a diferencia de los satélites italianos, los argentinos tienen un radar de apertura sintética de una frecuencia bastante baja que tiene muy buena interacción con el agua. Entonces, generan imágenes del suelo de muy buena calidad y calibradas en humedad del suelo. Entonces, sirve mucho para el agro y para todo lo que tiene que ver con aplicaciones agropecuarias, si se quiere. Guido, ¿desde cuánto tiempo hace que están trabajando en este proyecto y aproximadamente, si podés nombrar, cuántas personas forma parte del mismo? Bueno, como les contaba, la misión SAUCOM es de larga data. Las primeras intenciones de la CONAE de meterse en un proyecto de esta envergadura datan desde el 2000, más o menos. Básicamente, en ese momento, Argentina no era capaz de desarrollar radares, ni mucho menos un satélite que lleve un radar. A partir de ahí, bueno, hay una curva de aprendizaje. También con los vaivenes del país se van dando las primeras ingenierías. Y, bueno, cerca del 2013 se definen los requerimientos finales. Y a partir de ahí, bueno, fue todo un trabajo de, bueno, más de 900 personas, 80 empresas involucradas, 3 millones y medio de horas personas en este proyecto. Es un proyecto muy ambicioso. Sabemos que fue lanzado hace poco tiempo el espacio. Bueno, ¿desde dónde se lanzó? ¿Cómo fue ese lanzamiento particularmente? ¿Estuviste presente? ¿Lo pudiste ver? Bueno, sí. El lanzamiento fue el domingo a las 8 y 20 de la noche, hora argentina. El satélite fue lanzado desde Cabo Cañaveral en una órbita polar. Después de 60 años, en Cabo Cañaveral se dio un lanzamiento que pasara por encima de Cuba, que, bueno, que básicamente por conflictos internacionales no estaban sucediendo esos lanzamientos. Así que en eso también medio que vinimos a hacer historia. Y, bueno, mis funciones actualmente, si bien yo fui a Cabo Cañaveral a asegurar que mis subsistemas hayan llegado bien después del viaje desde Bariloche en el Antonov, ahora mis funciones son en tierra y de soporte a la gente de operaciones del satélite en todo lo que consiste en la salud de los sistemas de comunicaciones, que son mi responsabilidad. ¿El satélite ya está en pleno funcionamiento, Guido, o cuáles son los pasos que se siguen? ¿Cuánto tiempo hay que esperar? ¿A partir de cuánto reporta información? Es una muy buena pregunta. Bueno, en estas primeras horas son cruciales. Acá, según no sé, el satélite viaja en una configuración todo plegado para entrar en la cofia del lanzador. Apenas llega a la órbita, o hasta donde te deja el lanzador, el satélite se separa del lanzador, despliega sus paneles, genera su propia energía con los paneles solares, y bueno, ahí se van encendiendo desde tierra las distintas cajas y las distintas funciones del satélite, se hace el despliegue de la antena principal, que es la del instrumento SAR, y bueno, a partir de ahí, bueno, lleva todo un periodo de configuración y después está en marcha hasta que el satélite está completamente operativo. Y después hay una maniobra que lo lleva propiamente, o sea, por sus propios medios, se propulsa hasta la órbita final, donde calzan esta constelación que les comentaba con estos otros satélites. Claro, claro. ¿El proyecto lo compró totalmente el Estado argentino, o en esta asociación que me decís, estratégica con otros países, los proyectos a veces pueden exceder un Estado y pueden asociarse dos o tres países? En este caso en particular, los Cosmos, que son los cuatro satélites de banda X, son del Estado italiano, y estos dos, que son de la CONAE, son del Estado argentino. La constelación es el marco de, básicamente, la cooperación, y nosotros accedemos a la información generada por esos satélites, y viceversa. Y esos tratados internacionales también medio que nos permiten bajar datos en todas las estaciones terrenas con las que tengamos convenio, básicamente. Claro, claro. Digo, como hombre de la ciencia, te pone muy feliz esta situación, como hombre que tal vez de alguna manera puede disfrutar de trabajar en lo que tanto ama, son situaciones extraordinarias. Pero digo porque venimos de épocas bastante vapuleados los argentinos, acerca de que no se le daba tanta importancia a esta materia, a la ciencia, a la tecnología. Sí, es importante reivindicar el rol de la ciencia, el rol de tener una educación pública de calidad y excelente, y eso se tiene que complementar de cierta forma también con trabajo que aporte a la sociedad. O sea, el encarar estos proyectos que mejoran cuestiones tan importantes como el agro o como la detención preventiva de posibles inundaciones o incendios en lugares remotos, todas esas cosas que dan valor a estos proyectos y que le sirven finalmente al usuario final y que aportan al desarrollo de nuestra sociedad. Eso es súper importante. Exactamente, porque pensaba y leía también Argentina, con este lanzamiento integra un grupo selecto de países que son capaces de construir satélites de observación terrestre. Así que toda esta investigación, todo este trabajo que realizan desde este lugar le da una impronta al país muy importante. Seguro que sí, y aparte no es que es un despilfarro, ni mucho menos, justamente estos proyectos y tenerlo concretado significa años de esfuerzo, años de dedicación y años de una política de Estado de defender estas cuestiones para hoy en día ser capaces de proveer de estos servicios, básicamente. La última de mi parte, no quiero abusar de tu gentileza, después Rosy tal vez tiene alguna preguntita de cierre, pero qué interesante lo que terminás de decir acerca de que todo este trabajo puede prevenir o al menos prepararnos para afrontar catástrofes de distinta naturaleza que pueden generar miles de millones y millones y millones de pesos o dólares en determinadas situaciones. Para esto está el rol de la ciencia también, porque me imagino que desde algunos estratos también reciben gobiernos o decisiones de esta naturaleza algunas críticas que van desde, che, pero no podemos montar tres comedores escolares nuevos y le estamos pagando a tal empresa tantos millones de dólares para la construcción de un satélite. Y en realidad lo que hay que comprender es que esto va mucho más allá de que tal vez el trabajo de ustedes nos previene catástrofes que pueden ocasionar decenas de pérdidas de vidas humanas, miles y millones de dólares de situaciones que los podemos eludir. Todas estas situaciones, digo, no son puntos de comparación, pero me imagino que cuando ustedes escuchan eso debe ser un poquito doloroso, Vido. Y es importante marcar esto, ¿no? O sea, uno tiene una matriz de cierta forma de desarrollo de materia gris en todas las universidades públicas, tiene esos recursos. sería un despilfarro no pensar en el que sigue más adelante, ¿no? Todo ese aporte a la ciencia y todo ese conocimiento en todas las universidades, bueno, cómo plasmarlo y cómo mejorar nuestro día a día, nuestra vida cotidiana. Ahora, chicas.